¡Ya estamos listos aquí con esta tercia de reina! Está Margarita Magaña, Geraldine Bazán y Claudia Godínez para jugar esto que se llama las bolas de platanito. Gracias, Villalpando, explícanos de qué se trata este juego. Es muy sencillo. Bueno, miren, ustedes tenemos dividida nuestra cancha en dos partes. De este lado va a estar el equipo verde. Y de este otro lado está el equipo azul. Gracias. Y como a platanito le encanta andar pegando las bolas, pues ustedes, el equipo verde, va a tratar de pegarle las bolas al equipo azul y viceversa. Fíjense cómo sí se pegan las bolas. Mira, ahí está. ¿Quiere usted probar? Muy bien, prueba, prueba. Bueno, de eso se trata, de pegarle más bolas al equipo contrario. Van a tener un minuto para hacerlo. Tienen que empezar el juego pegados a la pared cada equipo. Las primeras bolas que juegan serán las del centro. Ya cuando se agoten estas 10 bolas, entonces pueden recurrir a las bolas que están a los lados. Ya nada más van a contar las bolas que se queden pegadas en el cuerpo. Las que se caigan. Cuando ya se les pegó una bola, no se vale estarse la quitando ni sacudiéndola ni nada. Bola que ya se pegó, bola que cuenta. Ah, y aquel equipo que logre tener más bolas va a ser el que pierda. ¿Están listos? O sea, fíjate nada más con tenis, con botas y mi equipo no pierde el estilo. Miren nada más. ¡Zapato de tercone! ¡Fuelta! 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 ¿Están listos? Vamos a comenzar en sus puestos, pegaditos a la pared, sin hacer trampa. ¡No, Geraldine! Y el público dice, ¡una, dos, tres, música! ¡Avienta, avienta! ¡Equívalas, esquívalas! ¡Ahora sí pueden agarrar donde quieran! ¡Se están ganando, platanitos! ¡Equívalas, esquívalas! ¡Equívalas, esquívalas, esquívalas! ¡No dejen que se les peguen! ¡Equívenlas, esquívenlas! ¡Ay, se os peguen! ¡No se me alejó el tango! ¡Ah, no! ¡No te las quiten, Geraldine! ¡No! ¡Equívalas, esquívalas! ¡Margarita, no te las quites! ¡No se vale, Margarita, no te las quites! ¡No me las quité! ¡Ay! ¡Oye, ese es de tu equipo, platanito! ¡Tú juegas con el equipo azul, platanito! ¡Ya se estrelló, platanito, caramba! ¡En el piso hay más bolas, señores! ¡En el piso hay más bolas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera, tiempo! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó! ¡Gané! ¡Ay! ¡A ver, el equipo azul pase para acá! ¡Y el equipo verde venga para acá! ¡Gané! ¡Híjole! ¡Plata, no eres un tromboso! Bueno, ¿por qué? Aunque es obvio, por las reglas, vamos a hacer el conteo. Este, con su permiso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, ya no tiene más, diez, once, doce, trece, catorce, ay, esta se pegó, quince, dieciséis, dieciséis bolas, y el equipo azul, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ¡Ganamos! Doce, trece, y Platañito, a ver, vale la vuelta, no. ¡No, Marta! ¡Ay, ya ni para qué le contamos! ¡El equipo ganador! ¡El equipo verde! ¡Ganador! Agárrenle, agárrenle, échale, 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 muchachos. No se vayan porque empezamos con una entrevista padrísima con Geraldine Bazán y Claudia Godinez aquí en Noches con Plata Lumpo.